Música Mi nombre es Juan David Londoño, tengo 10 años, vivo en el corregimiento de Santa Elena, vereda Barro Blanco Y los lugares que vamos a conocer hoy son el sendero ecológico, el cultivo, el jardín de mi casa, venga vamos En este momento estamos entrando al sendero del Arbí, les voy a mostrar unas plantas, un nacimiento y varias especies de animales Música La importancia del tesoro del Arbí o de un sendero ecológico es que tenemos que cuidar a los animales, las plantas, el agua, que ellos son los que notan la vida Música En este momento estamos viendo aquí un cardo que ya tiene su flor, ya su mata grande El musgo es abundante para la naturaleza porque cuando llueve el agua se reprensa acá y cuando está en temporada de sequía se bota el agua y alimenta a las plantas Por ejemplo aquí tenemos el anturio que gracias al musgo ya va a empezar a florecer Música Aquí tenemos una especie de orquídea que se llama Santa María Música Aquí tenemos otra especie que se llama cardo Música Acá el clima es dependiendo, si es en temporada de lluvia es muy frío y muy húmedo, si es muy caliente es muy seco Música El nacimiento nos sirve para cuando ya está muy seco, muy seco, ayuda a alimentar las plantas Y estos nacimientos van pues a los ríos, a los mares, a los océanos Hay varios animalitos como podemos ver arañitas, mariquitas, pues unos cucarroncitos y varios animales más Música A mi me gusta mucho vivir en el campo porque hay muchos árboles, mucha tranquilidad, mucha agua, muchos animales Música El invernadero está construido de plásticos, de guaguas, de palos, de mallitas, pues para que cuando las flores crezcan no se junten tanto Música Y unas barreras Música